Ahora sí, ahora sí, ahora sí. A terminarme este título. Bueno, 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 es que necesito primero la guía. A ver, que necesito la guía. Ojo, que no había escuchado bien la canción de fondo. Que relajante, la verdad. Ok, nos quedamos aquí. Que estoy solo. Ah, no, 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 mentira, 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 aquí está. Ahí está. Bien. A ver, que aquí está la chica sin piernas, la que le quemé el oso. A ver, vamos a hacer una pequeña silueta, porque si era tambalearse no sabía muy bien. Pero dábamos atención de una persona sin piernas. Aquí, aquí estaba. Eso parecía tener unas alas de pájaro y unos ojos grisáceos. Era un demonio. Me imagino que era la chica a la que le quemé el oso, ¿no? ¡Oh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Corre! No se abre, puta. ¡Corre! ¡Corre, mi pana! No puedo perder el tiempo. ¡Puta! Al ser sujetado de mi tobillo, perdí el equilibrio. Me sujetaba tan fuerte, porque decía que me rompí los huesos. El dolor no me dejaba mover. Luego, pues, resistía. Tratando de liberarme, le di una pata al demonio. Con la mano que sostenió el tobillo de Charles, el demonio le dirigió hacia su cuello y hombro. Sosteniendo su clavícula izquierda, de pronto comenzó a brotar el foco. Con la pierna izquierda entumeciéndose y el dolor apoderándose su cuerpo, Charles salió de allí. Usaste la llave plateada, la llave y la cerradura desapareciéndose. Pero, ¿no se supone que la llave esta plateada era para...? ¡Hola, John! ¿Cómo estás? ¡Buenas! ¿No se supone que la llave plateada era para...? La llave de la cadera se llama... Está cerrado con llave. Joder... Puta madre... A ver... Es que... A ver, es que hay muchas cosas por... Que hay muchas cosas por hacer. A ver... ¿No tienes nada? No escucho una canción de piano, está cerrado. A ver... ¿Qué? A ver... Lámpara, cuchillo, trébol, fósforos... O sea... Ni idea de lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, tengo... Quiero ver a George... Estoy a mostrar... A ver... A ver... Vamos a buscar algo útil... Ya sea una escalera... Ya sea... Ya sea... Ya sea... No sé... Aquí por las baldosas... No hay nada... Por las baldosas... No hay nada... El baño... El baño... La paja... No... No... La ducha... ¡Que no tiene ducha este baño! No tiene ducha... No tiene ducha... Increíble... Bueno... Mira... Hasta me sale aquí lo de... De Microsoft... A ver... A ver... Esto es de locos, de verdad... No... No... La... 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 La caja... Ponerlo... Ni idea de lo que les pasa... Ay... A ver si se abre la puerta del otro lado... Del otro... Puerta esta de... La biblioteca... Es que no entiendo... No entiendo... No sabría... Acorda de esto... Cerrado... No sé si necesita alguna especie de llave... O algo... Dile... ¿Cómo estás, John? ¿Todo bien? ¿Todo buen? ¿Todo fino crack? A ver... Aquí está algo de... De una muerte aquí... Ok... No... No sé... No sé... No sé... O sea... Odio... Odio de verdad... Bueno, no es que lo odie... Sino que... Me... Me choco un poco perderme estos tipos de juegos... Es como que... ¿Qué hago? Y ahora qué... No sé si lo estoy haciendo todo... Todo bien... Todo correcto... Y... Yo que me alegro... A veces... No sé... No me gusta perderme en estos tipos de juegos... Porque no sé si lo estoy haciendo bien... Lo estoy haciendo mal... Lo estoy haciendo... Eh... Estupendo... Ahorita mismo lo estoy haciendo como el asco... Segurito... Pero bueno... A ver... No sé... Exactamente... Es que aquí... Aquí está el demonio... Aquí está el demonio... El demonio... El pinche boludo... Ahí está el demonio... Pinche boludo... Pero después... No sé qué hacer... De verdad... No sé qué hacer... Con el demonio... Este pinche boludo... La llave verdadera... Se llama... Se llama... Tu mamá... Porque... No entiendo... De verdad... De verdad... Se llamará... Tus nalgas... Porque no entiendo... De verdad... Bueno... Sabes qué... Sabes qué... Voy a utilizar la guía... Porque de verdad... La guía... La guía... Yo creo que la guía es la más útil... Lo siento John... Si me estoy perdiendo demasiado... Disculpenme John... Lo siento John... Es... Que coño es la guía... Que no entiendo... Aaaaaah... Aaaaaah... Aaaaaaah... Aaaaaaah... Aaaaaaaah... Ok... 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 Ya entiendo. A quitar el juego y volverlo a poner... Ya entiendo... Yo entiendo que es lo que tengo que hacer A ver, voy a poner otra vez el juego Ah, ok, dios, pero que imbécil eres Verá que sí, se me había olvidado esto, lo del árbol Jon, seguramente no estás entendiendo nada, pero... Pero, tú solo ve el gameplay Solo ve el gameplay Y ya Porque no sé cómo explicártelo realmente A ver, tú te vas de aquí Voy a poner Stalk así Stalk... Stalk así un poquito Y no, voy a poner Stalk... Stalk por acá Lo voy a poner ciertamente por acá Bien Entonces A ver Entonces Sería A ver Que hacer como es Sería Me meto aquí Salgo Ahí está ¿Dónde está? Aquí está el Panamiguel Aquí está el Panamiguel El Panamiguel No tiene piernas No tiene piernas, pero... Pero corre más que Usain Bolt El Panamiguel Sí Bueno, corre ¿Qué? 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 ¿Cómo que un contador? No es... no tiene caso respetar en algún momento típico, típico de estos juegos jugados esto que es, creo que perdí conocimiento en el momento esto que es no tengo que ir allí no tengo que ir allí no tengo que ir allí, coño de tu madre no tengo que ir allí bueno, huevón, pero no puede salir ah, ahora sí, ahora sí a ver tengo llave platea enredadera ¿qué es una enredadera? John, si lo sabes, por favor, dímelo no entiendo no entiendo qué es una enredadera tengo que ir a salvarla ¿qué es una enredadera? ¿servió para esto? ahhhh un pedazo de planta ok ¿podrá servir esta enredadera que encontré? sí, no habrá problema ok, ahora las hago muchas gracias, no sé que podría haber dicho si me hubiera quedado atrapado pero te tardaste demasiado lo siento bueno, por lo menos te rescaté, que por verga ya el marcap página está roto bueno por lo menos te rescaté, que exigente eres ya no salió bien allí bueno lo importante es que ya supe ya lo arreglé todo lo voy a guardar aquí bien ya le voy a llevar una hora al juego vaya es que el juego me ha gustado demasiado tiene algo que me encanta mucho vale cinemática no, no es nada no usate usate al llegar de platea y las cerraduras desaparecieron ¿que? no te ves muy bien ¿que sucede? ¿tuve algo? no puedo moverme es como si mi cuerpo no fuera mío vamos, no puedes moverte ¿no? pero no te duele nada, bueno eso, momento, momento, momento vaya, el chico caminó cargando a la chica en su espalda a través del largo pasillo, en ese momento se dio cuenta que las manos de la chica estaban muy frías, el chico continuó caminando por el largo pasillo llevando a la chica a su espalda, esto me suena, en un momento el chico dejó de sentir respiración de la chica en su cuello, el chico continuó caminando por el largo pasillo, llevando a la chica a su espalda, en ese momento el chico, pero que, que, esa es mi cara, esa es mi cara, esa es la misma cara, pero que? aquí esta llave dorada, pero, dentro de bolsillo hay un papel, cuando encuentres el libro rojo, entregámelo, estaré esperando fuera de la casa, y dentro de bolsillo hay un papel, cuando encuentres el libro rojo, joder, me vas a hacer una hija, que dime, ah que este libro rojo, ah ok, ok boludo, bueno le vamos entonces, y ahora que? el cartero, el cartero, y así se termina, que? que? el meme de wily red, el meme de wily red, que es tipo, que? Bueno, me terminé otro juego Otro juego para la página De Facebook Muy extraño, muy raro Pero me gustó Joder, es que ¿Esto qué? De verdad, ¿esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué representa? Pero bueno Lo disfruté Por lo menos, John, está el directo anterior En el que hice la mayoría Del juego Me lo iba a pasar Pero tuve que hacer un Tuve que hacer un mandado Con mi hermano, tuve que salir Pero casi me lo pasó Pero bueno, me gustó Los gráficos estuvieron chéveres Para hacer de estos tipos Jueguecillos RPG, estuvieron muy increíbles Y los controles estuvieron Muy buenos y muy fluidos Me encantó la verdad Pero bueno Hasta mañana Para otro Directo Yo no sé qué juego subiré La verdad Pero bueno Yo veré exactamente Qué juego subiré Hasta mañana Hasta mañana Todos todos Los